Los peces de colores son conocidos por sus tonos anaranjados y sus terribles recuerdos. Un dicho común incluso afirma que estas criaturas solo tienen una memoria de 3 segundos. Sin embargo, este es un mito completo que, a pesar de su falta de respaldo científico, se ha extendido ampliamente y ha permanecido en gran parte indiscutido por el público durante décadas. En realidad, los peces de colores tienen recuerdos mucho más largos, que abarcan semanas, meses e incluso años. Y la ciencia que respalda esto ha existido durante más de 60 años. La mayoría de estos estudios involucran alimentos. Por ejemplo, si los peces dorados se alimentan en un solo lado de su tanque, aprenderán rápidamente y recordarán permanecer en ese lado del tanque en los momentos de alimentación, independientemente de si realmente se alimentan. Los peces de colores también son buenos para resolver problemas y se les ha enseñado a escapar de las redes y navegar por laberintos. Incluso pueden recordar cómo repetir estas tareas semanas e incluso meses después. Otra evidencia sugiere que los peces de colores pueden reconocer y recordar a otros individuos, incluso después de largos periodos de separación. Es difícil precisar un lapso de tiempo exacto para la memoria de los peces de colores, dado que diferentes recuerdos son más notables que otros. Es más probable que recuerde un evento aterrador, que uno mundano. Pero ya sea que los recuerdos de los peces dorados duren días, semanas, meses o años, es seguro decir que definitivamente duran más de 3 segundos. Los peces de colores bien cuidados pueden vivir 20 años, por lo que los propietarios deberían considerar la posibilidad de comprar tanques grandes para sus mascotas con objetos de enriquecimiento y peces de compañía, así como tomarse el tiempo para jugar con ellos y enseñarles trucos. Después de todo, su pez dorado puede recordar ciertas experiencias en los próximos años. ¡Gracias! ¡Gracias!